Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a ir empezando por hoy. Antes de... Antes que nada. Vamos a ver. Disculpo mostrar algo. Antes que nada. Bueno, saben que para estas fechas está... Bueno, va a empezar un foro. De hecho, tenía que haber empezado según fecha ayer. Entonces, hoy lo voy a estar colocando después de la clase y... Pues va... Igual estaba de 1 de febrero al 11, entonces lo voy a dejar del 2 al 12. Entonces, bueno, eso que estaba pendiente. Además, voy a ir actualizando porque ya tengo la... Los ejercicios de la primera tarea para que lo vayan trabajando. Y... Y también las fórmulas del red de este parcial. Y así, entre otras cosas, voy a ir colocando... Otras cosas en el campus en sí. Entonces, lo primero que quiero mostrarles ya el día de hoy respecto a la clase es que, bueno, en sí... Prácticamente tenemos que hacer múltiples cálculos numéricos en esta clase. Múltiples cálculos que vamos a estar haciendo... Tanto que se pueden hacer en una calculadora sencilla o algunos que incluso puede ser hasta cierto punto mejor utilizar una calculadora tipo Texas. Sin embargo, aunque se pueden hacer con calculadoras, de hecho, con una computadora puede resultar también... Se puede hacer de igual manera. Y mejor aún que solamente hacer de... Mejor aún de la... De poderlo hacer en la computadora se puede hacer de manera gratuita. Y es que, bueno, seguramente han trabajado en algún laboratorio... Que la verdad no sé si se siguen haciendo laboratorios en ecociones diferenciales, pero normalmente lo que uno trabajaba ahí era con MATLAB. Entonces MATLAB, pues, si lo han trabajado, es una herramienta que facilita bastante los cálculos numéricos. Sin embargo, para los objetivos de esta clase no hace falta tener todo el potencial de MATLAB. En el cual podemos resolver ecociones diferenciales y demás. Podemos utilizar una versión que es un poco más débil, por decirlo así, porque no tiene implementadas todas las herramientas. Pero que es un software libre. Eso significa que es gratuito. Este, pues, se llama Octave. Ustedes lo pueden buscar. Y esta es la primera opción. No hay mucha pérdida. Es GNU Octave. Entonces, bueno, es bien sencillo de instalar. Simplemente le damos a descargar. Y buscamos nuestro sistema operativo, que lo más probable es que sea Microsoft Windows. Entonces, le damos clic y luego descargamos la versión según el tipo de sistema de computadora. Normalmente ahora todos son Windows 64, pero si no lo es, si no es de 64, puede ser de 32. Entonces, básicamente en estas dos opciones es lo principal de donde tienen que decidir. Este último no lo vamos a ocupar porque básicamente este es para cálculos en los cuales se necesitan alrededor de 2 billones de elementos. Así que no vamos a hacer tanto uso de memoria. Entonces, con estas dos basta. Si tiene 64, puede descargar cualquiera de estos tres. Todo funciona. Igual con cualquiera de estos tres. Lo bajan, por ejemplo, este. Y le va a aparecer para descargar. Y luego lo instalan y todo este procedimiento es bastante sencillo. Una vez lo descargan, pues lo abren y la interfaz que tienen es prácticamente similar a la de MATLAB. Y aquí los comandos usuales funcionan. El comando de CLC para borrar pantalla. Comandos de Clear para borrar memoria. Y todo lo demás. Entonces, esta herramienta la vamos a estar utilizando así para como auxiliar a MATLAB. Porque en sí es gratis y mejor así, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a utilizar como herramienta secundaria cuando haya que hacer cálculos y así lo mostramos. De hecho, una vez ya lo había utilizado, pero no les había comentado en sí cómo lo pueden obtener. Entonces, luego de eso vamos a pasar ahora sí a resolver unos cuantos ejercicios del tema que correspondía hoy. Que era básicamente, y seguimos en la parte de teoremas importantes de cálculo. Y específicamente nos interesan, el día de hoy, el teorema del valor intermedio. Que lo vamos a utilizar en un problema. Y a partir de ahí, pues, el teorema de valor extremo. Y lo vamos a utilizar también en un ejercicio. Y algo adicional que no es un teorema de cálculo, sino que es un resultado de matemática en general. Que ahora lo voy a mostrar, que se llama la desigualdad triangular. Entonces, voy a empezar por ahí. Permítanme. Ok. Y entonces, voy a platicar un poquito sobre la desigualdad triangular. Ok. Pues, esta desigualdad dice simple y llanamente que, si ahí ves son números reales. Entonces, el valor absoluto de A más B. Tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de A. Más el valor absoluto de B. Y, pues, aquí si se fijan, A y B pueden ser reales, pueden ser negativos. Así que, esto se sigue cumpliendo en caso de que B fuese negativo. Es decir, que si tuviésemos algo de este tipo, pues, igual seguiría siendo el mismo resultado. Aquí puedo colocar menos B o simplemente B, ya que las propiedades de valor absoluto me dicen que va a quedar igual. Entonces, ya sea con signo más o signo menos, siempre vamos a, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de cada una de las cantidades por separado. Entonces, esta es una desigualdad de la forma menor o igual. Y, pues, lo único que hay que comentar es que la igualdad se cumple. Es decir, en lugar de solo de ser menor o igual, es exactamente igual. La igualdad se cumple. Cuando A y B son mayores o iguales que cero. Sería en esta de arriba, ¿verdad? Porque en esta de abajo, solo era para ilustrar el caso de que si fuese una resta, seguiría siendo lo mismo. Pero en sí es este el teorema, hasta aquí. Esto como era como una ilustración. Entonces, esta desigualdad de arriba. La igualdad, es decir, esto va a ser exactamente igual cuando los dos sean positivos. Igual, no nos vamos a concentrar tanto en que sean exactamente iguales, sino en que sean menores o iguales. Porque lo que vamos a hacer hoy es prácticamente tomar funciones. Y que van a estar colocadas dentro del valor absoluto. Y en algunos casos no vamos a encontrar exactamente el máximo de la función. Sino que simplemente queremos una cota. Es decir, un número que no, un número que no dependa de ninguna variable. Y que sea mayor que toda nuestra función. Eso lo queremos principalmente para poder saber o controlar de cierto punto cuánto podría ser el error que estamos cometiendo al momento de hacer una aproximación. que es de lo que vamos a tratar básicamente a partir de mañana cuando veamos el teorema de Taylor. Para aproximación de funciones. Entonces, bueno, esta es la última parte teórica que no habíamos comentado. Y pues vamos a hacer ahora unos... Tengo listos cuatro ejercicios acá para que los discutamos. El primer ejercicio nos pide Encontrar Los intervalos En los que la ecuación, en los que La ecuación La ecuación X cuadrada menos C a la negativo X es igual a cero. Esta ecuación Tiene solución. Entonces, normalmente Lo que podríamos esperar Con lo que habíamos visto es que Teniendo esta Esta ecuación Se nos pida comprobar si tiene O comprobar que tenga una solución en un determinado intervalo. Sin embargo, aquí lo que queremos es Saber en qué intervalos la ecuación Tiene solución. Entonces, la sugerencia que aparece para este ejercicio Es que nosotros usemos un método gráfico. Es decir, que grafiquemos esto. Y para graficar esta Esta ecuación Pues Nosotros vamos a decir Sea F de X Igual a X cuadrado menos A la negativo X Y la podemos Graficar en cualquiera de las Grandes posibilidades para graficar que hay. Ya sea con una calculadora Graficable O Puede ser Con Esta calculadora en línea Que es Desmos Está bastante útil Esta la puedo ir colocando aquí Y Esta nos ayuda Es bastante rápida esta Sobre todo para graficar así funciones Entonces aquí podemos encontrar Gráficamente En sí Dónde podrían estar los intervalos Es más que todo para tener una idea Dónde están los ceros Entonces aquí podemos ver el comportamiento Que incluso se podría demostrar Utilizando límites Que a medida vayamos a más infinito Esto va a tender infinito Por lo tanto No va a regresar Y además podemos utilizar Podríamos utilizar No lo vamos a hacer Herramientas de cálculo Para probar de que la función Es creciente En todo este intervalo De uno Vamos a ponerle para adelante Y que es decreciente De De negativo dos Para Para atrás Entonces igual El objetivo no es Tan crucial Era básicamente utilizar Un método gráfico Para saber Un intervalo En el que podría estar La solución Entonces aquí podemos colocar De 0 a 1 O podemos colocar De 0 a 0.6 A 0.8 O de 0.7 A 0.71 Igual eso no es El gran problema Porque solo se nos pide Encontrar un intervalo En el que estén En el que podamos asegurar Que hay una solución Entonces básicamente La diferencia Con los ejercicios anteriores Es que utilizamos Un método gráfico Para saber Dónde está el intervalo En lugar que ya Nos lo den Y bueno Esta es una forma Bastante rápida Aunque también se puede hacer Utilizando La herramienta de Octave Que les mencionaba Entonces La diferencia Es que aquí Yo me tengo que dar Un intervalo Previamente establecido Entonces Podemos utilizar uno Para tantear Que sea más o menos De menos 5 a 5 Entonces La sintaxis es Parto de menos 5 Voy de 0.1 En 0.1 Y Termino en 5 Pongo punto y coma Para que no se despliegue Luego pongo que Que y Por ponerle otra variable Van a ser mis puntos Va a ser Va a ser la evaluación De mi función Que sería X al cuadrado Así Menos La exponencial De menos X Entonces Solo por si Para Por si acaso No lo manejaban Este punto de aquí Es porque En sí Esta X de aquí Es un arreglo No es un número entero Entonces Esto es para que Haga la operación De elevar al cuadrado En cada uno De los términos De este arreglo De este vector Si lo quieren llamar así Porque vean que aquí Vamos a Lo voy a dar Entrar Entonces Se vean que Aquí X es todos estos valores 0 negativo 0.5 0.9 Y así como les dije yo Y están todos estos valores Hasta El último Que está aquí en 101 Que es 5 Entonces Por eso es necesario Colocarle aquí El punto Para que cada elemento Lo eleve al cuadrado Y bueno Los Y Es básicamente El valor de la función Que me lo muestra Acá abajo Están todos ahí Sin embargo Es más preferible Verlo en una gráfica Entonces se lo pongo Plot De X Y Y activo la opción De aquí De Grid Para verla El mallado Y pues Vemos que de repente No nos sirve mucho Para determinar Un intervalo Pero por aquí Más o menos Está el 0 Está cerca De entre 0 y 2 Así que Podría servir Lo que podemos hacer Para arreglarlo Es hacer más pequeño Esto Ponerlo de 1 a 1 De menos 1 a 1 Y con una distancia De 0.05 Entonces vuelvo Perdón Aquí tuve que cerrar Tenía que haber cerrado El gráfico El gráfico Antes de abrirlo Entonces X de menos 1 a 1 En distancia De 0.1 El Y Era X Al cuadrado Menos la exponencial De X De menos X Y ahora hacemos El plot Y aquí Voy a Grid Para ver el mallado Y si En efecto El 0 Está aquí Entre 0 y 1 De hecho Y más aún Podría colocar De 0.5 a 1 Aquí está el 0 Entonces esta es otra forma De hacer el método gráfico También De una manera Un poquito más técnica Igual Es importante Ir manejando MATLAB Que es básicamente El lenguaje En el que está Construido Octave Así que Si usted lo aprende En Octave Lo sabe hacer En MATLAB Básicamente Y viceversa Entonces Bueno Y solo para ilustrar En caso de que No lo No lo supieran O no lo hayan manejado Entonces Este gráfico Ven aquí Está un poco vacío Puedo colocarle Nombres a los ejes Al eje X Le pongo XLABEL Y adentro Pongo el nombre Le pongo solo X Porque es el eje De las X Y cuando hago eso Lo que sucede Aquí en el gráfico Es que le pone aquí X Y puedo colocar YLABEL Y de texto Le puedo poner Ecuación a resolver Y Aquí está Ecuación a resolver Y le puedo colocar Un título A todo el gráfico Pero bueno Esas básicamente Son cositas técnicas Que podemos ir viendo Con el proceso Es más que todo Para que lo Fuean Tanteando Entonces Aquí está Bien Entonces Vamos a dejar esto En paz por ahora Vamos a seguir Con nuestra Ecuación Entonces Tengo esta función Tengo esta función Gráficamente Podemos notar Creo que está Un poquito cerca Gráficamente Podemos notar Que Hay una solución Hay una solución En el intervalo Pongámosle De 0 a 1 Pero Pero bueno Formalmente hablando Utilizar un método Gráfico Para hacer una O para asegurar De que hay una solución Ahí No es lo ideal Lo ideal es Hacer una prueba Rigurosa Y que podemos utilizar Para comprobar Esta afirmación Pues el teorema De valor intermedio Entonces Veamos que F de 0 Pues sería 0 aquí Y aquí quedaría E a la menos 0 O sea Negativo 1 Y F de 1 Pues sería 1 menos E a la menos 1 O sea 1 menos 1 entre E Y esto es aproximadamente Y esto lo podemos hacer Aquí con Con Octave Entonces Solo ponemos 1 menos Bueno es igual Si no tenemos La calculadora a mano ¿Verdad? La exponencial De menos 1 0.6321 Entonces Lo que nos interesa Es que esto es menor que 0 Y este es mayor que 0 Entonces Por teorema De valor intermedio Intermedio Existe una solución De la ecuación En el intervalo 0 Bien Entonces Eso por un lado Ese es el ejercicio Eso es básicamente Todo Entonces Bueno Vamos a resolver Otro ejercicio Este Si vamos a articular El máximo De una función Vamos a encontrar El máximo De la función F de X O voy a ponerle otro nombre Voy a ponerle G H de X Igual a X más X más 1 Al logaritmo cuadrado De X más 1 En el intervalo De X menos 1 A 1 Entonces Básicamente Cuando uno quiere saber El máximo De una función Bueno De hecho La función es Sí Bueno Cuando uno quiere saber El máximo De una función Lo ideal Para tener El valor Exacto Es aplicar El teorema El valor Extremo Que nos dice Bueno Estoy Tengo una función Que es continua Y diferenciable En este intervalo Cerrado Entonces Yo puedo Bueno Sí Está abierto Por este lado Pero el caso Es que El caso Es que nosotros Podemos encontrar Un máximo En este intervalo De aquí Entonces Vamos a ver Bueno De hecho Sí tendría que Tendría que Redefinirlo un poquito Porque si le pongo Menos 1 No voy a poder Evaluar ahí Entonces Vamos a ver Voy a ponerle Solamente 0.9 Para que aquí No dé infinito Básicamente Entonces De aquí Lo que hay que hacer Es Ya está Claro Lo que hay que hacer Tomar la derivada Ver donde es ese 0 Para tener los extremos Los puntos críticos Y luego ver Si son extremos relativos Entonces Tomamos la derivada De esto Y sería Logaritmo cuadrado De x más 1 Más x más 1 Por 2 Logaritmo de x más 1 Entre la derivada Interna Que sería x más 1 Abajo Entonces Se cancelan estos Y lo que termina Quedando es 1 más Más 2 Logaritmo de x más 1 Más Logaritmo cuadrado De x más 1 Este es Básicamente Esto Factorizando Trinoma cuadrado Perfecto Entonces lo queremos Igualar a 0 Entonces El logaritmo de x más 1 Tiene que ser Tiene que ser igual Tiene que ser igual a Menos 1 Entonces De aquí ya se puede despejar Elevamos Con la exponencial e Y x Nos va a quedar Menos 1 Pasando el menos 1 De aquí al otro lado Más E A la menos 1 Entonces repito Aquí simplemente Hacemos la exponencial Y nos queda Ahí a la menos 1 Aquí queda libre El x más 1 Y paso el 1 A restar Y esto pues Es aproximadamente Cuánto Bueno de hecho Creo que Si no me equivoco Es el opuesto De esto ¿Verdad? Negativo Sí Negativo 0 0.63 Ok Entonces ya Tenemos ya 3 puntos Donde probar En negativo 0.9 En este Negativo 0.63 21 Y en 1 Entonces vamos a ver HD D1 HD Negativo 0.63 21 Y HD Sería El negativo 0.9 Entonces bueno Esto al igual Lo podemos hacer Efecto de cálculo Directamente O puedo venir Y yo y decir Bueno X Bueno voy a borrar Todo lo que tenía ¿Verdad? Borro memoria Borro pantalla Entonces X ahorita va a ser 1 Y Voy a poner Lo que es Toda la La función ¿Verdad? La función H Que sería Que sería X Más X Más 1 Por logaritmo Natural Pero Aquí El logaritmo Natural Pues es simplemente Log Este no es base 10 En base 10 Tendría que Colocarlo así Log 10 Log normal Es logaritmo Natural Aquí Entonces Voy a colocarle Paréntesis Porque va al cuadrado Y adentro Es X Más 1 También Aquí No pongo ningún punto Antes del exponente Porque esto X va a ser un número Una constante No va a ser Un arreglo De números Entonces Aquí puedo colocarlo Normal Y pues esto Me da 1.9609 Entonces Vamos a ver Este primero Es 1.9609 Ahora Simplemente Voy a decir Que X Ahora es Negativo 0.6321 Y Como ya El Y Depende de X Solo lo vuelvo a colocar Dándole hacia arriba Dos veces Y le doy Enter Y me da El nuevo valor Que es Negativo 0.2642 Y Por último Teníamos La versión Donde que X Era Negativo 0.9 Entonces Y Sería Negativo 0.3698 Entonces Este sería El máximo De la función Aproximadamente Entonces Y aquí El único detalle Es que la función Aquí no la puse En valor absoluto Así que Básicamente No tengo que tomar Valores absolutos Aquí Pero si lo hubiese Puesto Entonces De igual manera El máximo Sería el mismo Porque Aunque yo tome Los valores absolutos De estos Pues no van a Sobrepasar a este Así que De aquí El máximo Entre 0.9 Menor o igual Que X Menor o igual Que 1 De H De X Es aproximadamente 1.9609 Entonces Esta es una Ilustración O otra Otra ilustración Del teorema De valores extremos Entonces Aquí es Básicamente Acercarse Lo más posible A ese Valor máximo Sin embargo Si el problema No me hubiese pedido Encontrar el máximo Si no Así como El siguiente Que me pida Simplemente Encontrar Una cota Entonces En este caso No nos vamos a No nos vamos a Poner tan Exigentes No vamos a Buscar cuál es El valor Que es El El valor Que más se acerca A la Al máximo De la función Que yo me dé Que yo me dé Entonces Simplemente Voy a encontrar Una cota Un valor Que sea Superior En este caso Para la siguiente Función Una cota Del máximo De la Siguiente Función En el Intervalo De 0 1 Entonces La función Aquí esta Le voy a Poner E Este Va a ser El valor Absoluto De E a la X Coseno De X Y Menos 1 Más X Ya luego Ya después Mañana Ustedes van a poder Saber por qué Elegí este Este polinomio Aquí Y es que resulta Y es que resulta ser Mediante El teorema De Taylor Voy adelantando Que este es el polinomio Que mejor se aproxima A esta función En este intervalo Entonces vamos a ver Si este es el mejor Polinomio Que se puede acercar A esta función En este intervalo De grado 1 No claro está Porque yo podría Dar más Términos Pero de grado 1 Entonces Que tanto Podría ser el error Que yo puedo cometer Necesito Una cota Entonces Aquí Pues hay diferentes Formas de cómo Establecer esta cota Una Es encontrar Directamente el máximo Con los métodos anteriores Sin embargo Y vamos a ver Que suele haber Una complicación Entonces de nuevo Voy a suponer Que no tengo El valor absoluto Solo para sacar Este Esta derivada Entonces La derivada Al final de cuentas Me va a quedar Coseno de x Menos seno de x Menos 1 Igualado a 0 Vamos a ver Que tenemos un problema Permítame Voy a silenciar esto Bien Entonces Vamos a tener un problema Porque No vamos a poder Exactamente Hacer este despeje Aquí Porque Principalmente Porque tengo Esta e a la x Entonces Si este fuese 0 Se podría hacer Sin ningún problema Entonces Bueno Aquí tenemos Un Un problema Entre manos Y es que No va a ser tan sencillo Encontrar ese máximo Y de hecho Con los métodos iterativos Que vamos a ir viendo Probablemente La siguiente semana Vamos a ver Que si podemos Encontrar una solución Aproximada Utilizando los métodos Que vamos a ir viendo Sin embargo De momento No lo vamos No lo podemos utilizar Entonces ¿Qué estrategia Puedo utilizar Para encontrar Una cota del máximo? Pues Para no dejar El problema Hasta ahí Lo que vamos a hacer Es acotar esto Y Vamos a transformar Vamos a utilizar Este valor absoluto Con la herramienta Que vimos al inicio Del día de hoy Entonces Utilizando Utilizando La desigualdad Triangular O desigualdad Del triángulo También se llama Perdón Aquí puse mal Desigualdad Triangular Desigualdad Del triángulo Tenemos que Este valor absoluto Menos Uno más X Es menor Igual Que el primer Término En valor Absoluto Más el segundo Término En valor Absoluto Bien Esto Es exactamente Igual Por propiedades De valor absoluto Yo puedo Tengo el valor absoluto De un producto Pues eso es el producto De los valores Absolutos Y esta de la derecha Lo deja exactamente Igual Ahora Veamos que En si yo Esto lo puedo Colocar Menor o igual Que El valor absoluto De X Más Uno más X ¿Por qué? Y este coseno Ah bueno Resulta que El coseno Siempre va a ser Menor o igual Que uno Y si yo Multiplico Uno por el valor Absoluto De E a la X Me queda Esto Entonces Ahí Podemos Simplificar Un poquito Además No es un requisito O sea No es un requisito Que sea Muy necesario Pero Pero Veamos que Ese valor Donde Coseno Vale Uno Está en el dominio Que nos interesa O en el intervalo Que nos interesa Para que Coseno De X Sea uno Y sea uno Pues basta Tomar cero Y está en nuestro Intervalo Así que Podemos utilizarlo Si no lo está También se puede utilizar Pero lo que hace Lo que haría eso Es Por decirlo así Empeorar la cota Es decir hacerla Es decir hacerla Más grande Y normalmente Queremos que sea Pequeña Pero En sí se puede utilizar Porque pide una cota No la mejor cota Ni una cota Que esté por debajo De cierto valor Entonces Bueno Ahora lo siguiente Es trabajar Con estas dos Expresiones Que nos quedaron aquí Y las vamos a trabajar Independientemente Vamos a trabajar Por separado E a la X Y por separado Uno más X Entonces aquí No hay que perder De vista Que el intervalo Que nos interesa Es Este X Siempre va a estar aquí Entonces Aquí vamos a valernos De nuestro conocimiento De las funciones Y es que Las dos que están aquí Son funciones crecientes Recordemos que eso significa De que Entre más grande la X Mayor es el valor De la función Así que aquí Es Eso nos sirve Para no hacer nada más Que Decir Bueno Si estas funciones Son crecientes Entonces en uno Van a tener el valor Más grande Independientemente Entonces Esta función de aquí En este intervalo El valor más grande Lo vamos a encontrar En X igual a uno Y lo mismo Con esta recta De aquí Sería con X igual a uno Entonces Esto ya nos deja Una cota Que sería Y aproximadamente Igual a Aquí hay dos Y aquí E que es Dos puntos Setenta y uno Y algo Aquí lo tengo Anotado Entonces nos quedaría Cuatro puntos Setenta y uno Ochenta y tres Ahora Esa cota es suficiente Para el ejercicio Ya no habría que hacer Nada más Ya la encontramos Es un poco grande Sí pero Es lo que nos pide El ejercicio Pero Bueno Digamos que Si yo modificar El ejercicio Pidiendo Una cota Menor que cuatro Este cuatro Menor que cuatro Lo pongo Adrede Porque Ya esta me quedó Mayor que cuatro Entonces No es que hay una Indicación De cómo saber Cuál es la Cómo controlar Eso Sino que Yo conociendo Ya la solución Digo Que voy a encontrar Una cota Menor que cuatro Entonces Lo que hay que hacer Es Modificar De cierta manera Cómo yo puedo Utilizar La mi desigualdad Triangular Porque vean Que yo aquí Necesariamente Junté Estos dos En un solo Término Pero Yo pude haberlo Pude haber escrito Todo De la siguiente Manera E a la x Coseno de x Menos uno Y por aparte Menos x Y si ahora Utilizo Desigualdad triangular Esto me va a quedar E a la x Coseno de x Menos uno Y por aparte El valor absoluto De x Ahora La situación Está en que Aquí Ya no puedo Separar así Como antes Del valor absoluto De la x Y de coseno de x Porque esta resta Ya no me lo permite Entonces lo que puedo hacer Es como Intentar ahora Si meter El teorema De valores De valor Extremo Para esta Esta parte De la función Entonces este Como un pequeño Paréntesis Voy a decir Voy a decir R de x Es E a la x Coseno de x Menos uno Para encontrar El máximo De esta función En el intervalo De cero a uno El de la derecha No lo toco Porque es sencillo Es una recta Dependiente uno A positiva Por lo tanto Creciente Esto va a ser El mayor Va a ser en uno Pero esta de aquí Vamos a ver Que sucede Bueno La derivada De esta función Sea la x Coseno de x Menos seno de x Y pues este Queda seno Si lo igualamos a cero El coseno Nunca va a ser cero Así que lo puedo mandar A dividir Y me queda Que el coseno de x Sea igual a seno de x Eso tiene infinitas soluciones Sin embargo Como nos interesan Soluciones entre cero y uno Resulta que La única solución En ese intervalo Para esta ecuación Ocurre en X igual a pi cuartos Que eso es menor que uno Es cero punto siete Por ahí No recuerdo bien Entonces De ahí todas las otras Están fuera Así que tengo Así que solamente Revisemos aquí Rápidamente R de cero Eso sería Cero ¿Verdad? Sí Uno, uno Y menos uno Cero Listo R de pi cuartos Ya vamos a calcularlo Y R de De uno R de uno Es e por coseno de uno Menos uno También hay que hacerlo Entonces vamos a ver En sí no lo ocupo tan grande Lo voy a hacer aquí Entonces Bueno Vamos a borrar memoria Y limpiar pantalla Voy a poner Primero que X sea pi cuartos Aquí no hay tanta complicación Solo pongo pi entre cuatro Y ya ese es Y X Ahora Y o R Si le queremos poner así Va a ser igual a La exponencial E a la X Por Coseno de Pi cuartos Que Por cierto Solo para mostrar Pueden ustedes observar Que coseno de Pi medios Perdón Sí Coseno de pi medios Es prácticamente cero Por lo tanto Todas las funciones trigonométricas Están supuestas en radianes Y seno de Pi medios Esa Perdón Es exactamente uno Así que estamos en radianes Entonces ahora sí R Es la exponencial De X Por coseno De X Menos uno Entonces para pi cuartos Es cero punto cincuenta y cinco Cero ocho Ok Y ahora para X Igual a uno R Sería cero punto Cuarenta y seis Ochenta y siete Redondeado En sí Nos podemos quedar Con el primer número De cero punto Cuarenta y seis Ochenta y siete Y ya Entonces ¿A dónde ocurriría el máximo? Aquí En pi cuartos Y ya sabemos cuánto es Así que esto Es menor o igual que Cero punto cincuenta y cinco Cero ocho Más Y este en el intervalo de cero uno El valor máximo que puede tomar Es en uno El valor máximo que puede tomar es en uno Así que tenemos una nueva cota Mucho mejor si se fijan De cero punto cincuenta y cinco Cero ocho No solo es menor que cuatro Es menor que dos Prácticamente Casi que Redujimos más de la mitad Quizás un tercio Del valor original O nuestra cota original Solo con esta pequeña modificación Entonces Hay diferentes maneras De cómo uno puede utilizar La desigualdad triangular Para generar diferentes cotas Y en sí Tanto esta Como la segunda que obtuvimos Son válidas Ambas serían respuestas correctas Para el ejercicio Sin embargo Como el objetivo No solo es resolver un ejercicio Sino Darle una utilidad práctica Que sería Pues saber qué tanto Nos estamos equivocando Y de hecho les comento Esta no es la mejor cota La mejor cota Es mucho menor que cero De hecho Creo que la tengo No sé exactamente Donde la Donde la coloqué Pero sí Es menor que Menor que cero No Es Es cero punto cero algo Más o menos Entonces Esta cota Se puede mejorar Incluso aún más Pero bueno El caso Es que Utilizando diferentes variaciones De la desigualdad triangular Podemos generar Diferentes cotas Y aquí Un par de ejemplos Pues Básicamente Ilustré Lo principal Y bueno Déjenme revisar Bueno Sí Básicamente De ahí Tenía otro ejercicio Pero es en esencia Similar Lo voy a escribir Y lo voy a resolver De la manera Sencilla Que sería Encontrar una cota grande Así como esta Entonces El ejercicio es igual Encontrar una cota Para Perdón El valor absoluto De coseno de x Menos uno Más Un medio de x cuadrado De nuevo De nuevo Mañana vamos a ver Por qué Escojo esto Polinomio de grado 2 Y Lo quiero en el intervalo De Menos un medio A un medio Entonces Bueno Aquí se lo hacemos De la forma sencilla Agarro coseno Lo dejo solo ahí Y luego Y luego tomo Este polinomio Aquí Y lo grupo Por aparte Ahora aplico La desigualdad triangular Me queda El valor absoluto De coseno Más El valor absoluto De Uno menos Un medio de x cuadrado Y De aquí Pues El máximo valor De coseno Es uno Que Si ocurre En este intervalo Entonces Este es menor Igual que uno Y este Pues es una parábola Hacia abajo Entonces El máximo va a ocurrir En el vértice Sin embargo Solo habría O restaría Determinar Si el vértice Está en este En este intervalo Y pues Para fines de De hacerlo rápido Porque yo sé Que ustedes Lo pueden determinar Este es de 110 Entonces Simplemente El vértice Estaría en cero Y Si está en este intervalo Entonces Ahí sería El valor máximo Entonces El máximo sería En x igual a cero Y nos dejaría Un valor de uno Entonces Una cota aquí Es dos Listo Una cota sencilla Sin mucho problema Pero Voy a ilustrar Realmente Cuál sería La Cuál sería La mejor cota posible Obviamente Aquí podemos hacer Unas variaciones Como en el anterior Para ver si Juntándolos De cierta manera Podemos Reducir esta cota Y si se puede De hecho Pero vamos a ver Cuál sería La menor cota posible Entonces Borro memoria Limpio pantalla Y Vamos a ver Aquí Voy a graficar Esta función La que me piden Aquí Encontrar una cota Entonces Si voy a graficar Defino mi intervalo Que en este caso Ya lo tengo Es de menos Un medio A un medio Así que es de Menos 0.5 A 0.5 Pero Le voy a dar Un tamaño de paso De 0.01 Pongo punto y coma Porque Miren que pasa Si no pongo punto y coma Me los despliega todos Y que pereza Entonces Pongo punto y coma Luego Y Sería El valor absoluto De Coseno de X Menos 1 Más 0.5 Por X Y como es un intervalo O sea es un arreglo Entonces punto Al cuadrado Y Punto y coma Para que no me tire Todos los valores Luego lo grafico X coma Y Y miren Por aquí Podemos más o menos Observar que La cota S Estaría Quizás en un 0.0026 Porque está un poquito Más arriba Del 0.025 Pero Si no estamos Conformes Y no queremos Especular Pues 0.003 Sería una de las Mejores cotas Básicamente Entonces Si usted Quiere corroborar Si su cota Está Bien Entonces Siempre puedo Hacerlo Gráficamente Para ver Que también Anda Eso sí Y hay que Aclararlo Si El valor Real Que es el que Me da esta gráfica Es más Grande Que el que Yo calculé Entonces Hay un problema Algún error Tuvo que haber Ocurrido en el procedimiento Porque Independientemente O de cómo Lo hagamos La cota Que encuentre Siempre tiene que ser Mayor Que la más pequeña Posible Si no hay una Contradicción Solo en las palabras Entonces Bueno Y Básicamente Ese comentario Hay que tenerlo En cuenta La cota que Encontremos No puede ser Más pequeña Que la Que ¿Cómo se llama? No puede ser Más pequeña Que el valor Más pequeño Básicamente Entonces Bien No sé si hay Alguna pregunta O duda Disculpe Le he enseñado Hubo clase ayer No Les había comentado En el grupo En el canal De Telegram Que básicamente La clase de ayer Era La misma idea De la clase De hoy Y pues incluso Ya el jueves Perdón El miércoles Habíamos visto Los Los Teoremas Que ocupábamos Entonces Ayer Dí libre Y hoy Lo vimos Gracias Listo Mañana Si va a haber Clase Así como hoy Y vamos a revisar El teorema De Taylor Entonces No sé Si hay alguna Pregunta Para cerrar A ver Están preguntando Que si voy a habilitar El foro Sí Nomás termina La clase Voy a ponerme A configurar Todo Para habilitar El foro Y Que ya desde hoy Lo puedan ir Respondiendo Y voy a dar 10 días Como estaba Planificado Y va a terminar El 12 de febrero Eso es Porque no solamente En el foro No solamente Hay problemas Como los que hemos visto Sino Los temas Que vamos a ir viendo Licenciado ¿Cuáles serían Las aplicaciones Que debemos descargar Para poder Hacer los ejercicios? Bueno En sí Yo creo que bastaría Con esta que les dije La de Octave Pero en sí Aplicaciones Si aplicaciones Como tal Creo que no harían falta Salvo esta Y esta es opcional Incluso Porque se pueden hacer De diferentes maneras Pero yo considero Que sería bueno Que tuviesen esta Instalada Octave Y ahí pudieron ver En la Bueno aquí ya no está Pero Aquí pueden ver Más o menos Cuanto pesa En todo caso Que no es tanto Pero Más allá de esta No creo que haga falta Cualquier cosa Si más adelante En un tema Siguiente Ocuparán una Aplicación Que lo hace mejor Pues yo les voy Comentando Para poder Reemplazar La Texas Solo esta Se ocuparía Entonces Sí Porque de hecho Aquí podemos Hacer básicamente Todo lo que hace La Texas Podemos sacar Inversas de matrices Lo único Que si no No se puede hacer Aquí es Que si se puede En MATLAB Pero no en Octave Es utilizar ¿Cómo se llama? El uso de variables Simbólicas Aquí es un poco Más restringido Entonces Para ese caso Si no No nos serviría Del todo Esta aplicación Pero Y por lo demás Sí Gracias Solo eso Era Listo Bien No sé Si hay alguien más Bueno Creo que estamos bien Entonces Y vamos a continuar Mañana Tengan feliz tarde Gracias 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 Gracias.